¡Ah! ¡Genial! ¿Qué están haciendo ustedes aquí? ¿Que no es obvio? ¡No sé quién los invitó! ¡Ah! ¡Mi pelo en pecho! Oigan, mírenlos que... Chicos, tranquilos, diviértanse. ¡Es una fiesta! ¡Ja, ja, ja! ¡Quita tu trasero de rociador! ¡La comida no me gusta! ¡La fiesta está embrujada! ¡Descuida, Jimmy! ¡Me encanta el... ¡Dejen de hablar de trabajo! ¡Dije socializar! ¡Música! ¡Qué bien! ¡Esto es perfecto! ¡Vamos a bailar! ¡Mira lo que hiciste, tablón! ¡Tiene daño cerebral! ¿Quién es cerebral? ¡Vaya, Rolf! ¿Me recuerdas cuando tenía sobrepeso? ¿En serio? ¿Cuándo fue eso? ¡Ah, sí! ¡Ya recuerdo! ¡No, no! ¡Esto sí se llama solo de guitarra! ¡Pидica,emia, mamá y tenía tong Изwerda! ¡Excelente! ¡Ja, ja, ja! ¡Cara eso! ¡Sure! ¡Claro! ¡Esto ya! ¡Yo muchacha! ¡Excelente!